Los corregimientos de la Mata y Ayacucho se encuentran localizados estratégicamente en medio de proyectos muy importantes que se desarrollan actualmente en el país, como la Ruta del Sol y la construcción del oleoducto Bicentenario. La Mata y Ayacucho son poblaciones vecinas a centro de desarrollo tan importantes como la planta de abasto de ecopetrol, el sector palmicultor más grande del país y las minas de carbón de Drummond. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes viven en condiciones de vulnerabilidad social. En estos dos corregimientos pertenecientes al municipio de La Gloria Sur del Cesar, desde septiembre del año 2011, se empezó a desarrollar un proyecto piloto de agricultura y biotransformación urbana que está beneficiando de manera directa a 150 familias y dos entidades educativas. He sembrado todo un poquito y me he beneficiado de muchas plantas leguminosas, lo que es el cilantro, el tomate, he vendido acelga, el rábano, lechuga y muchas cositas más. El pepino es el que me ha dado bastante beneficio. El pepino he vendido, la gente lo pregunta mucho, el rábano también porque ya lo quieren utilizar como planta medicinal. Pues hasta ahorita el proyecto pues veo bien porque ya hay invierno para seguir sembrando y tengo, hay bastantes maticas bonitas, tengo buenos semilleros y mi idea es salir adelante para que nos ayudemos y para que tengamos ya dónde mantener nuestros niños. Tengo cuatro niñitos, hasta ahorita tengo ya dónde dale, tengo la bichuela, tengo el frío y tengo el melón y tengo maíz y tengo el cilantro. El objetivo del proyecto ejecutado por la Fundación MIMA es brindar herramientas y medios para que las familias vulnerables sean protagonistas de su propio mejoramiento en su calidad de vida actual, volviendo a sembrar en los espacios vacíos e inútiles de sus solares y jardines para lograr una seguridad alimentaria de calidad, volviendo a sembrar en sus mentes y en un mejor ambiente en el hogar donde se cultiva el respeto a la tierra, el agua, el aire y la vida, volviendo a sembrar esperanzas y oportunidades productivas para mejorar los ingresos económicos familiares. Es una buena forma de motivar a las personas, incentivar al pequeño para que tengamos, sembremos, tengamos comida, tengamos alimentos, agricultura orgánica que entre otras cosas también se está contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. Aprovechar la oportunidad que vamos a tener con la empresa de La Palma donde va a haber mucha gente que va a necesitar el consumo de esta clase de alimentos. Entonces ojalá podamos llegar al momento de implementarlo para que podamos ellos puedan también suplirse de esa producción que están realizando en cada uno de sus patios. El proyecto va más allá de sembrar. También ha enseñado a los participantes a disminuir en un 80% la generación de residuos sólidos desde el hogar, transformándolos en abono orgánico de alta calidad para fertilizar los cultivos familiares y los excedentes comercializarlos en los mercados cercanos. Todo lo que sale de la cocina, todo lo que son cáscaras, entonces se las hemos echado a dar y ellas mismas se las comen y ese es el abono orgánico que le echamos a dar. Actualmente estamos llegando casi a 8 toneladas de residuos sólidos que ya no salen de los hogares de estas 150 familias que antiguamente iban destinadas a la quebrada de Ayacucho o a los basureros que se veían normalmente a la entrada de la mata. El proyecto que empieza con una convocatoria a las familias a impactar busca además el rescate de la cultura ancestral, del uso de las plantas medicinales como medidas preventivas en salud, como también que las comunidades cambien sus hábitos de alimentación con una variedad en la dieta diaria, ofreciendo un mejor balance nutricional. En este proceso, el SENA ha jugado un papel fundamental con programas de capacitación y formación agropecuaria para complementar y enriquecer sus conocimientos y saberes. El SENA ha mandado a los instructores, no han fallado, hemos fallado a veces nosotros, pero ellos no fallan. Deben estar ahí siempre dándonos respaldo y si cualquier pregunta, cualquier duda, ellos nos están resolviendo también. Ecopetrol está interesado en que sus comunidades del área de influencia se puedan apoyar de una forma que el desarrollo se pueda ver palpablemente y que sus líneas de inversión social están enmarcadas hacia este tipo de proyectos. En la línea de inversión a la cual le apuntamos con este proyecto se llama Competitividad Regional a través del programa Capacidades Productivas. La puesta en marcha del proyecto no hubiera sido posible si las empresas patrocinadoras que han creído en las potencialidades de estas familias, apoyando con materiales, insumos, talleres de capacitación y asistencia técnica y social permanente a las familias beneficiarias. Toda actividad que mejore, o sea, para el beneficio de la comunidad, que le permita desarrollarse, obtener unos beneficios tanto económicos como alimenticios, obviamente va o propende el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Lo vemos en un ejemplo muy claro, más que dar un mercado, es darle las herramientas a la comunidad para que puedan acceder ellos con conocimientos a hacer ellos mismos la alimentación, inclusive llegar al punto de comercializar los productos. Dimos en el proyecto de agricultura un ejemplo de desarrollo sostenible y por eso hicimos parte activa en la implementación. El equipo de trabajo de la Fundación MIMA, en la zona, ha dinamizado el proyecto con un personal humano capacitado para ofrecer un acompañamiento efectivo, resaltando el enfoque social y comunitario. Hacemos tres visitas a una sola familia durante el mes, de las cuales se identifican todos los pasos, desde la germinación, la siembra, el trasplante, la humedad de cada una de las plantas, los problemas fitosanitarios que presentan cada una de ellas, y es el monitoreo constante que le estamos haciendo a cada una de las familias dentro del programa. En medio de testimonios productivos, actividades artísticas y culturales, se certificaron las 150 familias que cumplieron con los compromisos. El apoyo recibido de parte de Ecopetrol S.A., a través de Fundescat, Hermotécnica, Fundación Morelco y la Administración Municipal de la Gloria Cesar, fue fundamental para que estas personas hoy digan con propiedad que son agricultores urbanos, y que a través de la puesta en marcha de este proyecto, ellos han cambiado su calidad de vida. Realmente es un impacto comunitario que está teniendo este programa, el cual nos alegra muchísimo. Hoy ustedes se gradúan como agricultores urbanos, hoy se está formalizando la red de agricultores urbanos del S.A.R. con ustedes, agradecerles a ustedes por su compromiso y de verdad seguirlos apoyando, y queremos que continúen más familias con este proyecto y que crezca aún más la red de agricultores del S.A.R. Es así como la Fundación MIMA, con la colaboración de varias empresas de la región, le apuestan a que estos beneficiarios se vuelvan productores mayoristas e invadan los mercados cercanos con productos frescos y procesados. Las cifras en tan solo seis meses de operación son muy esperanzadoras. 12 toneladas de alimentos cosechados y unas 20 toneladas en proceso de cosecha. El objetivo es que entre todos volvamos a sembrar.